La derecha cree haber encontrado una gran mina de oro para poder ganar las elecciones, para poder hacer olvidar todo sus pecados. El tema migratorio aparece como una gran solución frente a estas unas semanas donde se había ensuciado un resultado electoral muy favorable en la última municipal. Sin embargo, desconoce un fenómeno que ha pasado en todo el mundo. Y es que la derecha en todo el mundo por el tema migratorio se ha dividido en dos. En todo el mundo se ha dividido por aquellos que creen en el libre mercado, en la libre empresa, de un carácter más liberal, y entre aquellos que creen en el proteccionismo y en el cierre de fronteras. Ambas cosas no son compatibles. Los empresarios sí les gustan los migrantes. A los neoliberales les parecen muy bien. Y resulta que esto empieza a diferenciar una derecha que en Chile no tiene capacidad electoral si va dividida. Esta derecha ha estado siempre unida en Chile por los acuerdos de los años 80. Sin embargo, guarda un germen de fractura. Y ese germen hoy día apareció y creen que es una mina de oro.